Buenos días amigos, aquí es tu amigo Nuevo San Luis de Atlán Para mostrarles aquí un poquito video de una persona que hace mantenimiento aquí a la orilla del canal Que él, que estaba platicando con él tantito y me dice que él lo que hace es fumigar las hierbas A la orilla del canal y ellos dicen que son los Yuma County Water Users Association Ahí está en la estampa de la compañía, porque es una compañía Y me dice que él hace el trabajo este de hacer el mantenimiento a la orilla del canal Para que no haiga hierbas y también me estaba platicando que él a veces le toca también Agarrar un troque de... que trae un gancho para limpiar la basura que cae en el canal A veces avientan de esos carritos de... de esos de los de las tiendas, de los del mandado Y pues avientan cosas, avientan a veces llantas y este señor me estaba platicando que a él le toca a veces también hacer eso Y pues ahora como ven aquí, él dice que anda fumigando las hierbas hasta la orilla del canal para que se mantenga limpio Y pues hay otra persona que le toca... le toca hacer el mantenimiento que riegan aquí por el canal Y lo... para mantenerlo... que no haga polvo porque a veces hace aire Y también como la gente lo usa para caminar Pues... para que se mantenga también incompactada la tierra aquí del... del... de la... de la orilla Y... hola... hola Alex Y... y pues él... él... dice que... que viene otro día ese señor y pues le... de... le toca a él regar así... para mantener compactado el canal Que no huele la tierra y como la gente sale a caminar pues que esté bien Y pues ellos... aquí esta persona... me dejó... me platicó un poquito de lo que anda haciendo Y pues aquí les comparto lo que este señor anda haciendo Este señor se llama Alex y pues... con mucho cariño aquí mostrándoles... aquí de... algo de... de lo que hacen aquí del mantenimiento del canal Con mucho cariño... Alex... que tenga buen día y que le vaya bien y gracias Que agradezco Ahí va el señor... mírenlo... ahí él anda... fumigando... las hierbas... dice... para mantener limpio... y pues... para cuidar nuestras aguas aquí que tenemos En Yuma... lo más limpio que se pueda... porque también... a veces vuela... Vuelan... pues... la basura que vuela con el aire y como... en parte está parejo... donde hay... Basura a veces viene a dar al canal y ahí son los que... mantienen limpio aquí... Con mucho cariño... Y de donde nos... vean... con mucho cariño... un saludo para todos... Gracias... su amigo nuevo San Luis de Atlán... hasta un próximo video... gracias... 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 Gracias...